La música popular mexicana está llena de historia y cultura y una de sus más grandes aportaciones a nuestra identidad como nación son los corridos, un género del regional mexicano que nació hace varios siglos y que hoy se mantiene como uno de los más populares en el gusto del público. Por eso y mucho más, los corridos son una historia que debe contarse. ¿Pero qué es el corrido? Se trata de la historia de un personaje o un pueblo contado a través de la música. Por lo general, estas historias relatan un suceso trágico o una hazaña que no necesariamente fueron verdaderas y pretenden dejar un legado de lo corrido para que nunca se olvide. Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar a América. Dos mil soldados, trescientos aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Dos días más tarde, el 20 de noviembre, estalla la revolución maderista. Comenzaron a mandar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar Por distintas y varias direcciones, buscando a Villa queriéndolo matar. La revolución ha triunfado. La historia cuenta que los corridos en México provienen desde la época de la independencia, pero fue durante la Revolución Mexicana que adquirieron gran popularidad entre el pueblo con temas clásicos como la cucaracha, la delita, la soldadera e incluso el barzón, canción que se mantiene vigente hasta nuestros días en voz de cantantes como Lupillo Rivera. Esas tierras del rincón, las sembré con un goipando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando, cuando llegue a media tierra, el arado. Con la llegada de la época de oro del cine mexicano, el corrido se trasladó de las cantinas y las fiestas populares a los estudios de grabación. Fue ahí que personajes icónicos de nuestra cultura, como Pedro Infante, Jorge Negrete, don Antonio Aguilar o Eulalio González Piporro, continuaron con la tradición del corrido, pero esta vez en el cine, donde se realizaron películas como Juan Charrasqueado que estaban inspiradas en dichas canciones. Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando, son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo, pistola en mano se le echaron de amonto. También durante aquellos años surgieron cantautores de gran importancia para nuestra música regional mexicana, como el maestro José Alfredo Jiménez, quien continuó con la tradición del corrido mexicano, con temas que ya se han vuelto clásicos, como el caballo blanco, el perro negro. Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. A la tradición de los corridos se unieron otros autores como Don Chava Flores, quien además de crear canciones folclóricas como Los Gorrones, que bien podría describir a varios de corazón grupero, tuvo a bien escribir algunos corridos como la famosa Dos Horas de Balazos, un corrido que narra un enfrentamiento entre policías y bandidos. No duraron dos ladrones ni dos horas de balazos, con tamaños pistolones les ganaron los muchachos, Tony, Bugio, Silvoy, Timbaco. Pero a diferencia de lo que se puede pensar, el corrido no es exclusivo de la música mexicana, y mucho menos del género regional mexicano. Existen otros géneros como la salsa o el son, que también han sido utilizados para contar historias breves, pero con mensajes muy poderosos. Un ejemplo claro del corrido en estos géneros es el tema de la rebelión, también conocida como No le pegue a la negra, del colombiano Joe Arroyo, que seguramente todos hemos bailado al menos una vez en la vida. Este corrido, a diferencia de los mexicanos, narra una historia ocurrida en los años 1600 y hace una denuncia sobre la vida que llevaban los esclavos en aquella época. En los años 1600 Cuando el tirano mandó Temas como el gran varón de Willy Colón o el clásico de clásicos de Rubén Blades, Pedro Navajas, son otros ejemplos de cómo el corrido dentro de la música tropical que forman parte de los pueblos latinoamericanos. Mientras reía el puñal de un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón A principios de los años 60, dos jóvenes y talentosos músicos mexicanos se unieron para formar a una de las agrupaciones más exitosas y legendarias del regional mexicano, Los Relámpagos del Norte, conformada por el rey del acordeón, Don Ramón Ayala y el maestro del bajo sexto, el señor Cornelio Rey. En tu vida no has hecho otra cosa Nada más que llorando tus males Pero voy a morirme mañana Tal vez nunca sabré tus pesares En nuestra trayectoria que tenemos hemos hecho una escuela dentro de lo que es la búndica norteña porque casi hay muchos nuevos elementos muy talentosos, por cierto, que se han inclinado por la música de Ramón Ayala y luego de Norte, ¿me entiendes? Y con eso van a aprender a tocar y todo eso y luego ya agarran su propio estilo que es lo que yo les recomiendo, ¿me entiendes? Si bien los Relámpagos del Norte no se caracterizaron por realizar únicamente corridos, sí tuvieron algunos éxitos ligados a este género, El tema La Mafia de la Frontera que narra los atroces crímenes de un cartel de drogas fue una de las incursiones en los narcocorridos que más tarde sería retomada por Cornelio Reina en su carrera como solista Los narcocorridos siempre han existido en la cultura mexicana de hace mucho tiempo pero nunca se ha visto como un movimiento cultural Llegada la década de los 70 apareció en escena una joven agrupación que muy pronto se convirtió en una de las favoritas del público tanto en México como en los Estados Unidos y que además se caracterizó por interpretar corridos que se centraban en historias de bandidos y narcotráfico Por supuesto, nos referimos a los jefes de jefes los tigres del norte Pero no todos fueron narcocorridos durante la época de los 70 En aquella década también surgió con fuerza un joven cantante de voz potente y prominente presencia en el escenario que, bueno, rápidamente se ganó el cariño del público por interpretar corridos acompañado por la música del mariachi Por supuesto, nos referimos a don Vicente Fernández quien optó por regresar a los corridos de la época de la revolución o por cantar las historias de algunos caballos broncos temas como Valentín de la Sierra Los Dorados de Villa Mi Amigo el Tordillo o Caballo Bayo formaron parte de sus discos y lo ayudaron a consolidarse como uno de los artistas más importantes del género Llegados los años 80 agrupaciones como los Huracanes del Norte los Cadetes de Linares los Cardenales de Nuevo León y unos consolidados y muy populares Tigres del Norte expandieron el mundo del corrido a todo México y gran parte de los Estados Unidos donde a finales de la década surgió un cantante que supo hacerse de un importante lugar en el género hasta ser considerado como el rey del corrido se trató de Rosalino Sánchez mejor conocido como Chalino Sánchez este corrido se canta al pesar de dos cabezas fueron varios los cobardes que tiraron con vileza y sonaron las pistolas de acordarme la tristeza Chalino fue una de las primeras grandes apuestas de Cintas Acuario productora discográfica de Pedro Rivera para explorar los corridos en el mercado norteamericano la respuesta del público fue impresionante pues las presentaciones de Chalino en diversos escenarios de Los Ángeles comenzaron a generar un fenómeno nunca visto con un cantante de regional mexicano sin embargo Chalino Sánchez también se convirtió en el primer músico del regional mexicano en ser víctima de uno de los más trágicos acontecimientos que han ocurrido en la historia de la música la violencia dentro del mundo de los narcocorridos el viernes 24 de enero de 1992 Chalino Sánchez se presentó en un centro nocturno de Coachella en California donde mientras interpretaba alguno de sus corridos fue atacado a tiros de forma directa por un supuesto cliente del lugar Chalino respondió al ataque de la misma forma pues acudía armado a todas sus presentaciones por fortuna logró salir con vida de aquel incidente pero recibió un par de heridas que lo pusieron al borde de la muerte sin embargo su suerte no sería la misma cuando el 15 de mayo del 92 se presentó en el Salón Bugambillas de Culiacán en pleno concierto Chalino recibió una nota en la que presuntamente se le amenazaba de muerte pero más allá de intimidarse el cantante continuó con su presentación lamentablemente horas más tarde Chalino fue secuestrado y privado de la vida a partir de ese momento la leyenda de Chalino Sánchez creció hasta convertirse en una figura mítica del regional mexicano en los Estados Unidos Tengo el alma enamorada no más de pensar corazón de soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada muy enamorada muy bien si me das toda tu vida yo te la doy también lo mataron porque pues no podían con él de frente entonces le tuvieron que hacer una jugada con la partida del gran Chalino Sánchez nuevos músicos comenzaron a abrirse paso por el mundo de los narco corridos cantantes como el mismo Don Pedro Rivera y sus hijos Lupillo Juan, Jenny continuaron con el legado del rey del corrido en el mercado norteamericano Mientras tanto en México aparecieron nuevas agrupaciones decididas hacerse con un lugar dentro del popular género Grupo Exterminador Los Tucanes de Tijuana Los Inquietos del Norte y hasta la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga incursionaron en el género de los corridos y narco corridos con gran éxito Nuestros corridos son más que nada chuscos no hablan así de personajes inclusive en todos los eventos la gente nos los pide es lo que más tocamos la gente vamos con gente acá que supuestamente acá muy santito y son los que quieren corrido siempre durante la misma década cantantes legendarios como el rey del jarpeo Joan Sebastián también incursionaron en el mundo del corrido pero con historias alejadas de grupos criminales y bandidos y más apegadas a hombres enamoradizos caballos y acontecimientos trágicos como el que se narra en el más famoso de sus corridos Manuel Juárez Manuel le dio vuelta al otro el otro sacó pistolas Juárez se dijo en su brazo y el otro muerto en su boda en las patas del caballo que Manuel Juárez adora a finales de los años 90 apareció en escena un joven cantante radicado en Guasave, Sinaloa que entró al mundo de los corridos con muy buena aceptación gracias a algunas composiciones de su autoría su nombre era Valentín Elizalde nuestro gallo de oro quien gracias a su peculiar estilo para cantar y las atrevidas letras de algunas de sus canciones incluidas en el disco Regresan los mafiosos del 99 se ganó un lugar privilegiado en el mundo del regional mexicano gobierno americano ofrecen muchos millones en el año 2002 el mundo de la música grupera sufrió un severo golpe de censura pues fue prohibida la transmisión de narco corridos en la región norte del país por considerar que dicha música hacía alusión al crimen e incitaba a la violencia ha habido estados que hemos trabajado y que nos han dicho bueno aquí no se pueden tocar corridos me dijo Mario no te pido que modifiques tu show nomás te pido que si puedes omitir los corridos te lo agradecería mucho verdad a mi me gustan todos los corridos claro que hay un otro que corrido que se pasan también que no me cae pues verdad nosotros no somos culpables de la violencia creo que las historias no existirían si las cosas no pasaran no es culpa del corrido sino de la cultura el que pues se me entiende uno ya con dos tres copitas en la cabeza ya se malentona nosotros cumplimos con nuestro trabajo y a veces que viene viene un papelito viene una persona que nunca en la vida no hemos mirado oye vengo vengo de aquí del patrón que no quieren que toquen esto no mandan salud de esto y con mucho gusto lo hacemos porque porque es un aviso a lo mejor toca esto si no te va a ir mal y pues nosotros tratamos de esto vivimos por supuesto muchos cantantes del género se pronunciaron en contra de dicha prohibición pero ni siquiera eso logró que este estilo musical perdiera popularidad y mucho menos que artistas que durante años picaron piedra se consolidaran en el medio tales fueron los casos de Sergio Vega El Chaca y el Chapo de Sinaloa quienes entraron con fuerza en el mundo de la música romántica pero también en los narco corridos yo creo que los corridos también tienen una parte negativa que el gobierno trata de cuidar nosotros los artistas tratamos de de pues hacer lo que mejor lo que mejor cantamos y hay gente que se dedica a cantar eso pero pues que lástima yo le canto a lo que pasa en la sociedad mexicana y este si está involucrado un cárter o otro cárter lo que sea pues vamos cantando sobre eso lo que esté pasando hay diferentes tipos de corridos los corridos de antes cuando platicaba la historia de un personaje de alguna de una historia real pero ahorita creo que ya sea distorsionado un poco la esencia del corrido vendiendo hierbas se hicieron muy poderosos pero lo que no pensaron que no en todo se por desgracia un nuevo evento trágico envolvería de sangre y luto al mundo del regional mexicano se trató del cruel asesinato de Valentín Elizalde en Tamaulipas la madrugada del 25 de diciembre en el 2006 la camioneta que trasladaba a Valentín Elizalde luego de presentarse en la expoferia de Reynosa en Tamaulipas fue interceptada por un comando armado que abrió fuego contra el cantante y sus acompañantes Valentín perdió la vida a los 27 años momentos después de haber interpretado uno de sus corridos más populares y polémicos a mis enemigos siempre que me ando paseando los extraños sin medida luego llego de pasada a visitar mi familia sigan chillando culebras las quitaré del camino y a los que en verdad me aprecian aquí tienen a un amigo ya les cante este corrido a todos mis enemigos el mundo del regional mexicano aún no se reponía de la muerte de Valentín Elizalde y de otros exponentes como Sergio Gómez y Zayda Peña cuando llegó la noticia de un nuevo y duro golpe Sergio Vega el Chaca había muerto a manos de un grupo armado que lo persiguió y emboscó la noche del 26 de junio del 2010 Ana me están persiguiendo y entonces yo le dije ¿cómo no estás jugando? y me dijo Ana me están persiguiendo ayúdame y yo le marqué al empresario de Guamuche le dije que mandara federales y los mandó y me dijo ya estoy viendo la patrulla pero me están tirando Ana y se oían los tiros y de repente ya no los escuché y en Sinaloa el cantante Sergio Vega el Chaca fue ejecutado por un comando armado el mundo del espectáculo y el mundo de la música grupera se volvió a vestir de luto Tomás Tobar Rascón conocido como Tito el Torbellino fue acribillado en la tarde de hoy el cártel del Golfo se adjudicó el atentado en el que murió el cantante de banda Valentín Elizalde asesinan en Guadalajara a Francisco Ruiz el vocalista de la banda Cuicillos las autoridades sospechan que pudo tratarse de un intento de asalto La muerte de estos cantantes simbó al mundo de la música y en especial al mundo de los narcocorridos pero lejos de desaparecer este género se vio repleto de nuevos exponentes que aprovechando la compleja situación que se ha vivido en México durante la última década han ganado fama interpretando corridos que hacen alusión a la forma de vida de grupos criminales muy conocidos Desgraciadamente son situaciones que están pasando pero la realidad de todo esto es la situación viva del país es la situación que estamos viviendo que está atravesando el país la lucha la lucha constante la lucha constante que hay tanta violencia tanta delincuencia tantas muertes A partir del año 2009 surgió a nivel nacional e internacional un subgénero del narco corrido conocido como el movimiento alterado el cual fue impulsado por los productores sinaloenses conocidos como los Twins Valenzuela El movimiento alterado es como la palabra lo dice es un movimiento social juvenil que es un movimiento que involucra música involucra música alterada le llamemos nosotros alterado que es corridos a lo mejor más rapiditos o canciones de fiesta de alegría también de amor pero más es de fiesta involucra un estilo de vida un estilo de vestirse un estilo de hablar es una nueva onda que nació en aquel entonces no sé en 2008 2007 más o menos cuando lo empezamos lo descubrimos Este movimiento musical tiene entre sus filas a los nuevos exponentes y reyes del corrido comandados por Alfredo Ríos el Comander Larry Hernández Bucanas de Culiacán Los Buchones de Culiacán y el RM entre otros y recibieron fuertes críticas por utilizar contenido explícito en sus letras que por lo general relatan actos delictivos Los corridos de ahorita pues fíjate que es una nueva interpretación de la música de antes yo pienso que las letras más que todo son los que han cambiado las letras de ahorita son un poquito más gráficas van endemoniados muy bien comandados y estoy a la orden para hacer un desorden para hacer sufrir y morir a los contras hasta agonizar Al éxito del Movimiento Alterado siguieron otros como la aparición de jóvenes cantantes que han mantenido vigente el gusto por los corridos intérpretes como Gerardo Ortiz Ariel Camacho Regulo Caro y Remy Valenzuela han logrado que el regional mexicano y en especial el corrido se mantenga más vigente entre las nuevas generaciones y las nuevas formas de consumir música Con más de 200 años de historia en nuestro país Sobreviviente de múltiples intentos de censura Creador de una identidad cultural que nos une como país desde Tijuana hasta Chiapas Interpretado por grandes del regional mexicano Sangriento crudo polémico así es el corrido mexicano y por supuesto es una historia que debe contarse también me gusta la fiesta hacia la presa